Enrique, Enrique Jiménez se corona con el paso de la muerte. Enrique, Enrique Jiménez se corona con el paso de la muerte. Enrique Jiménez Martínez y nos ponemos de pie y se le aplaude al charro que cumple la misión. Habemos nuevo campeón, campeón nacional en la modalidad de charro completo. Venga ese aplauso, Enrique Miguel Jiménez Martínez, campeón nacional, charro completo. Enrique, Enrique Jiménez Martínez, campeón nacional, charro completo 2022 aquí en Zacatecas. Y les mando un saludo a mis amigos del canal de Nueve Suertes. La verdad que viene nervioso, es un sueño que siempre había tenido y bendito Dios hoy se nos vino a cumplir. Muy agradecido con Dios y con toda la gente que me apoya. Gracias. Señor, A tus pies estoy no os değiş Verso. vengo vestido de charla y a mi lado está conmigo mi riego, mi caballo, mi sombra vengo a pedirte Señor que nos acompañe en cada uno de nuestras otras chagas y así mismo Señor por el diario con honor de nuestras vidas te pedimos que vengas a hablar con nosotros tú sabes que mi vida está en peligro mas no tengo Señor tú estás conmigo te pido por mis hermanas chagas y mis hermanos chagos que juntos hacemos esta fiesta un gozo para que tú te sientas orgulloso y cuando ya todo haya culminado y este pienso queda en un solo silencio ahí te doy las gracias por haberme dejado llegar al final de esta chagera y te pido el día de mañana cuando yo vuelva a pisar este chagero tú seas mi juez pero también tú seas mi compañero en el nombre de Dios suerte, suerte para todos Giselle Escobedo Jennifer Márquez Piña Elizabeth Ortiz Dueñas Jennifer Giseline Retana Rebeca Rodríguez Paloma Sánchez Alexia Carrera Emily Dayana Dayanara Villastrigo Valeria Mendoza Carolina Herrera y Bianca Luna Los Charros Los Charros enliz en competencia de uno José Andrés Aceves Aceves ocho veces campeón nacional que viene a defender su título de dos un joven jalisciense José Andrés Aceves Aceves hasta el día de hoy representó a Rancho Las Cuatas hoy viene por su triunfo desde Tres Potrillos Jalisco Enrique Miguel Jiménez Martínez otro joven que viene pisando recio y desde tres regalos de Quintana Roo la experiencia porque no olvidemos que también la experiencia hace la diferencia Luis Ángel Briseño Gaviño es el turno de irnos con la siguiente cala de caballo pero esto en la voz del poeta Valdemar Cuevas adelante compañero muchas gracias Luis Belamigos vámonos con el siguiente charro completo ingresa al rectángulo de presentación ingresando por la puerta grande Enrique Miguel Jiménez Martínez Quique Jiménez saludando al estilo charro nos dedica su participación nosotros le deseamos la mejor de las suertes presentando a la Moni de Rancho Los Nogales esta yegua multicampeona del millonario Quique con la señal de la cruz es antigua ya al fondo de la manga le muestra a su cabalgadura la vereda que debe de recorrer ensimismado el hombre para presentar para contemplar los sentimientos de su caballo en este momento con la estrella de la escuela enciende la chispa que se convierte en llamarada a la carrera de su caballo para después extinguirla en el rectángulo central Quique Jiménez haciendo esta presentación de su cabalgadura caballo que no raya que se vaya si no da punta para la yunta pero muy lejos de eso la Moni asienta los cuartos traseros y labra los surcos de la tradición labrando literalmente dos surcos en el centro del ruedo con la intención de cosechar una buena cantidad de puntos Enrique Jiménez el hombre nacido y hecho charro en la Ciudad de México hoy en la búsqueda del título de charro completo se revisa con cuidado la forma en la que se recorre el rectángulo central la punta a dos tiempos una longitud de 20 metros arroz o más mole así inicia Enrique Jiménez con los movimientos de lados enteros decide el charro partir por el lado derecho observamos como toma vuelo la cuarta las barbas del sarape los tiendos de la montura la crin y la cola del caballo cuando se pone a exposición del público el brío la buena rienda la mansedumbre de este ejemplar platicar del caballo es platicar de la historia del hombre se calcula que la humanidad lleva por ahí de 5 mil años aprovechando las bondades del caballo y es quizás el caballo el animal más diversificado del mundo a través del tiempo y de la historia el caballo se ha utilizado para su consumo para sus pieles sus cárnicos su leche para el transporte para la ganadería para la cacería la agricultura como en ser de guerra infinidad de deportes en México amamos y queremos el caballo para conservar nuestra tradición la tradición de la charrería se concentra Quique para mandar a su caballo al siguiente movimiento solo el que carga el morral sabe su contenido y el charro sabrá de qué manera llamar a su caballo pero vemos que Quique es muy consciente de las necesidades de la moni le deja que tome un espacio que tome resuello fuerte y después le manda al siguiente ejercicio las medias lunas o la media vuelta como escribiera José Alfredo Jiménez es sin lugar a duda la suerte de la cala la suerte de más gala aprestando el ejemplar otra vez dándole el espacio que requiere mucho hemos comentado que los caballos también tienen sentimientos el valor el coraje la destreza son otables entre los caballos pero los caballos también pueden sentir miedo miedo a lo que desconocen a las sombras a los ruidos o aquello que les asusta al ser un animal de presa es por eso que el charro le entrega confianza le apaciva poquito y le manda de esta manera a tratar de buscar la grandeza en cada una de las suertes Quique que toma los espacios que él considera suficientes prácticamente hablándose de tu hablándole de corazón a corazón a la moni una coaquita palomina que relumbra que luce y que se prepara para retornar al punto que inició con estos medios lados ahora regresando al rectángulo central para empezar a desandar la vereda que hace ratito recorrieron de forma estrepitosa se le pide a la cabalgadura el caminar hacia atrás con la mayor naturalidad posible como si lo hiciera hacia adelante es aquí donde se aprecia la confianza mutua se está cumpliendo con lo pactado regresando con serenidad con calma para en este momento agradecer la atención de todos ustedes el charro completo Quique Jiménez Enrique Miguel Jiménez Martínez le resta a Quique desmontar de su caballo para comparecer ante los jueces mostrar que no existe ningún elemento tramposo que castigue de forma excesiva a la money cuentas claras amistades largas solamente esperemos lo que dictamina el colegio de jueces la calificación de la cala es como sigue inicia con 20 puntos tiene 14 adicionales por haber rayado 20 metros dos por haberlo hecho en dos tiempos dos del lado derecho dos del lado izquierdo uno del medio derecho y dos del medio izquierdo para 43 dos puntos de infracción la cabalgadura gorbetea o despapa en la punta y rabea total 41 puntos más el aplauso de la afición charra una gran calificación enrique jiménez martínez hacia su primera oportunidad en un llamado en remolineo enrique jiménez martínez en la búsqueda del perfume caro y el objetivo en su primera oportunidad bosca presenta que empieza el humo enarbolar zacatecas manteniéndole en batalla y una más a la historia y el derroche de adrenalina iniciativa la imagen y el grito que nos tiene la flor de piel yegua poderosa logra liberarse y es el momento para la presencia de Luis Ángel Briseño Gaviño el oriundo de las tierras de mascota tierra suave tierra de cristeros tierra de valientes los señores hogueros los señores hogueros contentos felices y disfrutando de este pialadero saludos vamos a San Miguel Coyotlán ánimo sobándose las manos Enrique Quique Jiménez que ha hecho sus querencias ahora ya por el Estado de México en los rumbos de Catepec por allá tiene sus querencias la familia Jiménez Martínez bueno pidiendo la cuaca remolineando la de Ixley se presta listo viene manda y ya no lo puedo creer inicia tiempo bien pues la expectativa la expectativa es grande la expectativa es grande más de 24.000 dispositivos móviles conectados en este momento más de 24.000 dispositivos móviles que se conectan en este momento a través de las diversas plataformas y bueno pues hay que regálenle los aplausos amigos míos y vámonos ahora con el originario de la Ciudad de México hecho en la Nacional de Charros Enrique Miguel Jiménez Martínez para colocar a su cabalgadura en esta gran faena tan emocionante cuando observamos la mirandilla llena y repleta y se viene vamos a ver Quique Jiménez entrega vamos a ver busca 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 encuentro el Pial 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 amigos míos ahí está claro que sí este es un ambiente de congreso inicia tiempo y la repetición nos desmenuza esta buena emoción esta buena técnica esta buena faena vean nada más un público expectante hasta en esta repetición compadre con este buen buen domingo de finales horquetándose en el toro se estira el petal con firmeza vamos a ver cuando la puerta se abra qué modalidad utiliza Quique Jiménez lleva un buen andar se trata de asegurar la jineteada con la intención de mantener el paso muchas variantes pueden darse en la forma que repara el toro y en la forma que se agarra el jinete hay detalles que no gustan detalles que no coinciden habrá que balancear bien el pretal ajustar la gaza a que quede a media panza del toro para que cuando recorra suba y no toque las manos del jinete eso si se jinetea con pretal de gaza o darle el nudo recorrido al pretal de agardera sobrepuesta a la medida que el toro tenga ahora sí vámonos puerta pide y puerta le dan sale montando a una mano Quique se mantiene erguido en los lomos de este toro fuerte, pesado pero que acobarda pronto ahora tratando de poner los pies plantados en la arena desamarrando pronto el pretal para buscar asegurar esta arriesgada suerte del jineteo un compañero decide que más seguro más marrado echando un lazo pronto a la cabeza del toro para entonces desamarrar el pretal y buscar la forma de bajarse no podemos cantar victoria hasta que el charro no ponga pie en tierra bajándose por voluntad propia y asegurando jineteo de toro Enrique Jiménez Martínez consumando esta jineteada celebrando con cuequiperos con propios extraños una jineteada que no ofrece una gran intensidad de reparos vemos la repetición en donde el toro 17 puntos de la jineteada algunos movimientos achivatados pero nada que ponga en riesgo la integridad física de Enrique Jiménez ya está Enrique Jiménez que suelta allá va la ola gracias y ahorita se la regresamos él moviendo el paso del afilador girando su cuerpo con mucha elegancia con mucha pulpitud en el floreo está Quique Jiménez voltea a ver la yegua mide la distancia una dos pasadas prepara apunta manda donde se necesita y ¡Manchofe! ¡Mangana! 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 ¡Ja, ja! ¡Ay, señor! la gente entregada a Quique Jiménez esto realmente está apasionante miles y miles de dispositivos conectando gracias a la magia del internet Facebook YouTube gracias a toda la gente que sigue esta transmisión en vivo la gente que se ha reunido por allá en Chapala en Tezistán a toda aquella zona muchas gracias seguimos con la segunda oportunidad de Enrique Jiménez Martínez Quique Jiménez orgulloso mil cuatrocientos noventa y nueve pesos la suscripción y ten descuentos mate seiscientos mil hoteles alrededor del mundo viaja conoce y vive viaja plus mientras tanto estamos viendo ya a Quique Jiménez con la siguiente oportunidad vemos cómo va floreando poco a poco ese resorte una dos pasadas prepara apunta manda se la busca la encuentra y tierra 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 la vista claro que sí emoción tras emoción como está Zacatecas que se escuche el grito de las mujeres que se sienta y se escuche el chiflido de los hombres vamos a la tercera y última oportunidad rematada de rodada 10 14 de floreo 24 puntos ay 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 hacienda 56 western weir en la casa del charro en beckersfield california encontrarán indumentaria monturas calzados sombreros y todo lo que el charro necesita hacienda 56 ya ha pasado el primero de sus floreos lo que es la pasada de arriba hacia abajo seguida del paso del coyote resorte girando su cuerpo el paso del afilador refleja su rostro en el espejo mientras voltea a ver la yegua 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 aquella una dos pasadas quique manda quique busca quique encuentra y que se caiga la placita mi amigo esto es el congreso y campeonato nacional charro charro 3 de 3 presentado por charro cin cámbiate a charro cin con tu mismo nume y obten un 2 por 1 charro 3 de 3 charro Patrick ajajai tus comentarios toño bueno beto sin palabras sabemos la trayectoria que trae quique jimenez quique jimenez ha tenido un año deportivo muy sobresaliente en todas las ligas charlas en todos los eventos que se ha presentado en todos los campeonatos Quique Jiménez es un charro el hoy por hoy que se ha ganado su lugar definitivamente Caporal como estás viviendo esta final estamos rebasando cantidades exorbitantes 25 mil dispositivos que hace una sumatoria de más de 140 mil personas en vivo en este momento Comienza la fiesta grande de la charia y Charo C saca a festejar al poder tenemos operativo 2 por 1 y la planta Charo C con el mismo número de 3 por 2 y la planta no interviene ya en el segundo con planta verde gratis encienda la candela preparen los motores donde está Zacatecas gritándole Enrique Jiménez y el tiempo a manganos a caballo han arrancado ya la evolución de los 7 minutos visualizando el abanico de areadores momento de gran expectativa ya precisamente uno de los grandes recuerdos Enrique Jiménez desde muy temprana edad destacándose por su amor y entrega al deporte nacional suave y pendiente luciendo la evolución del resorte ajustando cada uno de los elementos con la evolución de estribo a estribo visualiza a través de la arracada envuelve busca prepara y ¡Avemos mangana! ¡Avemos mangana! Cero se revienta la soga remata de máscara 2 de infracción desplazarse para rematar la emoción nos cobijó el grito nos estuvo la voz cantante de los señores canónigos de reglamento es la que establece y la visualización a través de la imagen nos dejó con el grito y la emoción la imagen la captura la sostiene con firmeza gritamos de emoción y la ingratitud de la vida se presentó hacia esta segunda oportunidad Enrique Jiménez acomodando y preparando las vueltas de la reata Enrique Jiménez paciente y sereno el abanico de alrededores impulsa la carrera preparando la evolución cambio elegante para buscar los centenarios de buena valía a través de la evolución de movimientos de floreo que le permitan a Enrique establecer el objetivo de esta segunda oportunidad envuelve busca prepara presenta me aguanto respiro y habemos porque habemos en un momento cardíaco la segunda mangana logra establecerse a la vida obra y causa de Enrique Jiménez buscando ya la evolución del remate presentando con los sentidos el ajusta hacia la bajada para acomodar y el derribe a la voz cantante de los señores canónigos de reglamento en el preparativo para poder la segunda oportunidad rematada espaldas a la yegua 14 12 de floreo 4 de infracción pisar la línea a los 4 metros al rematar 22 puntos se suman los 22 centenarios y los vamos a ver esta tercera oportunidad inicia los señores agredores mantiene la suavidad de la filigrana en la expectativa al si se puede al dios quiera al no que no con el resorte la aureola cambio elegante de estribo estribo afianza visualiza contempla la carrera envuelve busca prepara presenta Enrique Habemos Enrique Jiménez orgullo hasta su casa con la misión y el trabajo desarrollados la imagen capturada el esplendor asertivo Enrique Jiménez Martínez y los ponemos de pie y se le aplaude al charro que cumple la misión se desborda Zacatecas el ruedo está forrado de reconocimientos la tercera oportunidad rematada Bigotona 12-12 de floreo 24 puntos se le bonifican dos puntos de dos minutos de tiempo no utilizado donde las mujeres Zacatecanas le gritan Enrique en señal de festejo valor honor y tradición su historia y trabajo hoy lo hace llevar del recuerdo el orgullo de este 2022 donde Enrique Jiménez la gran familia charra ha logrado festejar la evolución de estas manganas a caballo con los honores se despide con humildad reconoce su labor Enrique con la sonrisa que lo puede esconder ha marcado ha marcado parte de su historia de vida en este momento donde su vocación es la charrería de ver otro gran compañero de ver otro gran compañero charro parece que todos estamos estresados estamos nerviosos a ver el grito de las mujeres no nos vamos a dejar venga el chiflido de los hombres porque llegó el turno en acción en el paso de la muerte de Enrique Jiménez Martínez suerte Enrique algo que resaltar Tipiti Diego Ibarra gran compañero en esta suerte en todas y Arturo Ibarra ni que decir charrazos que vienen a ser fuerte Enrique Jiménez allá la yegua sale muy apachurrada dándole el momento se viene a emparejar carreras se acomoda Enrique se prepara brinca y allá a soportar los reparos y bien a Tipiti aventando el cuaco quitando los reparos acomodándose asegurando el paso de la muerte Quique Quique se acomoda Quique se prepara Quique aguantando aguantando la yegua bruta poniéndose de acuerdo con los compañeros para asegurar el paso se acomoda para pierce la yegua parece que ya está rendida en reparos lo van dejando lo van asegurando porque Enrique Enrique Jiménez se corona con el paso de la muerte Enrique Jiménez escribe su nombre en la historia de la charrería nacional y que mejor con este gran escuadrón con el equipo de los tres potrillos de don Vicente Fernández como siempre estos charros dedican mucho su participación en memoria de don Antonio Gutiérrez Quintanilla señores de la banda si me apoyan vengan vengan la diana para Enrique Jiménez Martínez Enhorabuena Jique Calificación del paso 20 al ser realizado con dos cerradores uno de distancia siete de infracción seis por taparle la carrera a la yegua después de los 15 metros y uno de no quedar de pie 14 puntos Bueno y creo que la persona más feliz de este campeonato su señora madre la doctora Martínez que como siempre apoyando mucho a sus hijos doctora felicidades enhorabuena porque usted fue quien trajo al mundo este charrazo Enrique Jiménez Martínez y que decirlo también felicitar a su hermano Jorge como siempre muy pegadito a su hermano al lado de él apoyándolo siempre para hacerlo grande y aquí los tenemos la gente de tres potrillos regresando las prendas que todo Zacatecas le reconoció gracias a todos gracias Zacatecas por recibir a la familia la charra y llevarnos un grato recuerdo de todos Zacatecas vengan el aplauso fuerte para Enrique Jiménez Martínez descubriéndose con sencillez agradeciendo todo el apoyo que todo el público le dio a este gran charro honor a quien honor merece estrecha la mano de nuestro caporal no bebe como rubias el encuentro de dos grandes muchas felicidades y vaya que si las emociones las emociones están a flor de piel vamos ahora con el encargado el tercero en esta competencia Luis Ángel Briseño Gaviño el tigre Briseño en turno al paso de la muerte para que salga Diego del cajón la mejor de las suertes ahí ya lo vemos tomando la posición en su cabalgadura bien montado a pelo la misma le sale la yegua cerril se va acomodando viene a buscar quiere conseguir bien protegido con sus co-equiperos va para su segunda vuelta ahí vemos a su co-equipero Jaime Michel Luis Miguel Basurto lo van protegiendo en todo momento todos los puntos de infracción permanece en el caballo mancho pero hoy por hoy por algo está aquí Enrique Miguel Jiménez Martínez nuevo campeón nacional nuevo monarca modalidad charro completo y primerísimo lugar señoras y señores en este 2022 238 puntos nada más y nada menos para Enrique Miguel Jiménez Martínez campeón nacional modalidad charro completo habemos nuevo campeón campeón nacional en la modalidad charro completo venga ese aplauso Enrique Miguel Jiménez Martínez campeón nacional charro completo vamos a capturar las buenas impresiones de este gran campeón va nuevamente la foto la foto Enrique Jiménez Enrique Jiménez gran campeón entregado a la afición mi estimado Enrique se cumple el sueño dorado de ser campeón nacional de charro completo así es con Pirri estamos muy contentos un sueño más logrado y bendecidos por Dios ¿qué le dices a toda esa afición que se te entregó durante todo el día tanto en el charro completo como en los equipos? no pues la verdad que agradecidísimo con todos ellos que desde el año pasado yo los vi que me querían ver campeón este año bendito Dios se nos dio y estoy muy muy contento y muy agradecido con toda esa gente que apoya Enrique Jiménez no la buena felicitaciones tus impresiones del campeonato nacional no la verdad que un campeonatazo un ganado que hace años no se veía muy difícil en todos los aspectos pero pues bueno eso es lo que venimos a dar espectáculo pues felicidades en la buena alguna dedicatoria en especial de tu triunfo no pues nada más a toda la gente que me apoya a todo mi equipo que se partió el alma conmigo y aquí estuvo que me apoyaron desde los entrenamientos que vinieron que venían a correr ganado les agradezco muchísimo a mi equipo que si alguien se los debo es a ellos bueno muchas felicitaciones un aplauso por favor él es Enrique Jiménez el nuevo campeón nacional de charro completo tres potrillos muchas felicidades Enrique Jiménez Martínez campeón nacional enrique Jiménez enrique Jiménez enrique Jiménez enrique Jiménez enrique Jiménez enrique Jiménez enrique Jiménez